¡Suscríbete al canal! ¡Nooo! ¿Qué? ¿LandMods? ¿Qué? ¡Me caí en lava! ¡Ah! ¡LandMods! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Puedes subir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Clipper! ¡No! ¡Nooo! Voy a probar algo Me voy a tirar con el bicho Espero que no pase nada Ok, si pasaba No No What No Bueno, nada, F No No mucho cuidado con su arco no me mató uy, voy muy lagueado corre, corre me matan, me matan, me matan me mataron muy, muy lagueado, amigo no puedo ok, tengo gente atrás tengo gente atrás no, me voy a morir agua, 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 agua llego no, me mataron me mató Renz bueno, me llevé la kill por lo menos Ranzo Ranzo clean, Ranzo clean que Ranzo cleaner un momento Ranzo clean un momento Ranzo clean Ranzo clean un momento Ranzo clean no un momento Ranzo clean Gracias por ver el video.